Música Primer Congreso de Escuela de Padres Huggies El Congreso se desarrollará los días martes 21 y miércoles 22 de mayo de 18 a 21 a 30 horas en el Gran Salón del Sheraton Asunción Hotel Quienes estén interesados podrán inscribirse de manera gratuita completando un formulario digital en la fanpage de la marca www.facebook.com barra Huggies Paraguay Bueno y ahora estamos ya y vamos a saludar a nuestro invitado el doctor Francisco Recalde, cirujano plástico Doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo te va a vivir? Tanto tiempo, qué gusto verlo Gracias, muchas gracias Estamos acá firmes Sí, para más el tema, luego que nos encanta saber qué cosas nuevas hay o cuáles son las pequeñas cositas que uno puede hacerse y que cambian, ¿verdad? La tendencia, la tendencia es a procedimientos, vamos a decir, más light Pero el paciente tiene que saber que a veces un procedimiento light no tiene el mismo efecto ni la misma duración que el procedimiento clásico Pero por motivos de trabajo, poca disponibilidad de vacaciones, la gente va optando a veces por procedimientos más light En cuanto al rostro, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas nuevas El botox no es algo nuevo, pero es algo que más se está haciendo mucho, mucho, mucho Y que la gente está prefiriendo, por ejemplo, el botox para levantar la cola de las cejas Y ya no una cirugía donde hay más cortes Que dura más tiempo, lógicamente, la cirugía Pero la gente está prefiriendo hacerse cada cuatro meses un botox Es mantener un aspecto bastante juvenil O sea, el botox, por ejemplo, está recomendado hacerse cada cuatro meses más o menos para mantener El tiempo que dura, el efecto de esa toxina que paraliza la musculatura Cuando paraliza la musculatura, entonces dejamos que funcionen algunos músculos y otros paralizamos Entonces conseguimos el efecto que queremos en el bostro Bueno, por ejemplo, el botox se utiliza, como ya dijo usted, para levantar la colita de las cejas ¿En qué otro lugar del...? En el entrecejo, ¿verdad? Hay gente que tiene muy marcado y que frunce mucho Hay gente que tiene miopía y que por haber de lejos tiene que estar frunciando Eso es como hacer ejercicio en este músculo El músculo empieza a crecer y ahí se marca en donde no hay músculo Ese surco que tenemos es el nivel que tiene que estar la piel Lo que pasa es que como crece el músculo por tanto movimiento El músculo se hipertrofe, es como ir al gimnasio Entonces el músculo salta para adelante y el surco se queda cada vez más profundo A veces se puede suprimir ese surco solamente con botox O si no, a veces hay que hacer algún relleno, ¿verdad? Ya, bueno, ahí en esa parte Y por ejemplo, para las rayitas que aparecen alrededor de los labios ¿Qué se pone ahí, doctor? Lo ideal, porque el botox ahí se puede hacer Pero es un poco engorroso hacer botox en ese lugar Porque a veces puede paralizar el músculo labial Entonces hay cosas que vos no podés hacer O sea, podés hablar, pero por ejemplo, tomar una tacita o una bombilla o una pajita Cuesta un poco Ya no, ajá Entonces es mejor poner unos rellenitos Que para esas arruguitas específicamente me gusta a mí poner el ácido hialurónico Que es un producto que es un componente de la piel No hay alergias al ácido hialurónico Es muy difícil que haya algún problema Entonces lo hacemos con mucha seguridad Y dura nueve meses hasta un año Pero eso no infla Porque yo no sé qué es lo que se pone y les infla a la cara Hay que diferenciar muy bien El ácido hialurónico es para lo que vos me preguntaste Sí, las rayitas Que son aquellas pequeñas rayitas, ¿verdad? Que hay en los labios, tanto superiores como inferiores en el borde labial Sí Para eso funciona espectacularmente También el ácido hialurónico se puede poner para aumento de labios El problema es que es muy caro A veces hay que poner 3, 4 centímetros cúbicos de cada labio Entonces cuesta más dinero Y esos labios que pasean por la vida de repente La ventaja, ¿sabes cuál es el ácido hialurónico? Primero que no da problemas de rechazo, de alergias y cosas así Segundo que vos podés ir poniendo de a poco Tercero que no es permanente O sea, desaparece Una consulta, porque los labios a mí me impresiona ver personas Cómo se destruyen Que eran hermosas y de repente por querer ser más lindas A lo mejor se pusieron y se quedaban con una bocota así de Así mismo ¿Eso es el ácido hialurónico? No, no, no Bueno, si uno se pone una cantidad muy grande de ácido hialurónico Porque hay dos tipos de ácido hialurónico Uno que es para poner en las rayitas finitas de la piel Y el otro es para aumento, ¿verdad? Si se pone mucho va a quedar así, pero va a desaparecer Y al año está igual que antes Pero lo que pasa es que no se ponen ácido hialurónico Una época acá, y hasta ahora, se le engaña a la gente Diciendo que se le va a poner colágeno El colágeno es un producto que se usó al comienzo de los rellenos Vamos a decir Pero hay que hacer una prueba de alergia Y dura tres o cuatro meses, no dura más que eso Ay, pero yo conozco gente que hace dos años tiene No, por eso le están engañando Le están diciendo que le van a poner colágeno Si a vos te dicen, te voy a poner colágeno Entra en internet Y ves que el colágeno sí, se usa como relleno Y que no hay problema, que desaparece Pero lo que pasa es que te hacen silicona líquida O te hacen bioplastía con metacrilato Cualquiera de esas cosas Que son ya productos que no desaparecen Y que no se les puede sacar nunca más Entonces los resultados que se tengan ahí Aparte de que puede dar problema el propio producto El tamaño del labio ya no se puede cambiar O sea, ya le puso de más Y ya se queda con esa boca de por vida Claro, porque para sacar eso Hay que sacar con pedazos de tejido Pedazos de tu labio Entonces se hacen amputaciones parciales del labio Para poder volver a algo más o menos aceptable Entonces estamos viendo muchísimo Porque hasta en peluquería se está haciendo ahora Metacrilato, bioplastía Silicona líquida que le llaman colágeno Estamos teniendo un problema de salud pública ya Acá por suerte en Paraguay no es tanto Pero en nuestros países es terrible Es terrible, abusan de estos productos Pero acá me van a decir que ahora Uno va a algún lugar y aparecen las bocas Esas que impactan Y no por lindas, lastimosamente Hay que saber con quién hacerse No que no se pongan Hay que explicarle al paciente El paciente tiene el derecho de informar Y el médico tiene la obligación de informar Y tiene que ser un médico el que hace No puede ser una peluquera, un esteticista Y tiene que ser un médico que figure en la lista Del Ministerio de Salud como cirujano plástico Porque nosotros recibimos el entrenamiento Tanto así que muchos O sea, la mayoría No hacemos productos permanentes No inyectamos productos permanentes Me gusta el ácido hialurónico Porque es temporario Y uno se puede volver a poner Todas las veces que quiere O si no, la propia grasa El paciente para el aumento del labio Que queda muy lindo Es lo más natural Y siempre hay un poquitito de grasa Para poner más y así Y la grasa dura muchísimos años ¿Y el ácido hialurónico cuánto dura? El ácido hialurónico dura nueve meses a un año A mí particularmente el ácido hialurónico Solamente me gusta para las pequeñas rayitas de expresión No para aumento Para aumento a mí me gusta más la grasa del propio paciente Que es re natural A una chica que se va mucho al gimnasio Que toma un montón de quemaduras de grasa No tiene de dónde sacarle prácticamente nada de grasa Bueno, ahí se usa otro producto Pero de preferencia productos no permanentes Que se absorben Hay otra cosa doctor Le quiero consultar Porque todo lo que yo le estoy consultando me quiero hacer Para esta raya que uno tiene acá Bueno, ustedes no porque son jóvenes Pero cuando uno ya pasa los años de repente Ahí aparece una rayaga Esto Hay gente que Yo lo que tengo miedo es de Si uno se rellena Que le quede la cara así Porque yo veo gente que ha cambiado su Y quedan las caras muy gordas ¿Eso es por rellenar mal o por qué? Claro, pero acá hay dos cosas Estamos hablando de dos cosas distintas Hay personas que jóvenes ya tienen marcado esto Porque es genético familiar Es un rasgo de su familia En esos casos el relleno Es la mejor indicación Porque solamente se rellena dentro del surto Es como que hay dos planos Hay un plano más adelantado Que es la mejilla Y un plano más atrasado Que es el labio Entonces uno pone en el medio Entre los dos Y un poquitito más hacia el labio Vamos a decir Levanta un poquitito esto Y ya no hay esa transición tan brusca Y se nota menos al surto Después con la edad Se van aflojando los tejidos profundos Y van cayendo Al ir cayendo Se forma el surco nasogeniano Bueno, hay un surco Que se le dice la marca de títere Aquí abajo Bueno, en esos casos Hay que evaluar muy bien Porque si uno va a poner relleno A veces tiene que poner Una cantidad muy grande de relleno Y queda Encima queda mal el pego Lo que pasa es que Si se abusa Queda mal Todo lo que se abuse Queda mal Últimamente El concepto del lifting facial Cambió radicalmente Antes era una estirada de piel Porque al estirar la piel Uno estiraba tanto Que los tejidos profundos Que eran los que se caían Iban a parar más arriba Y más hacia el costado Cuanto más se estiraba Más duraba el lifting Entonces los pacientes Terminaban con la boca acá Y como que le hubiera soplado Un curvo Así mismo Y después de un año Le decían que eran Más o menos normales Bueno, ahora cambió eso ¿Por qué? Porque se hicieron estudios Sobre el envejecimiento Al final de cuentas Esto es para rejuvenecer No, es para estirar Una piel que sobra Es para rejuvenecer O sea, verte como vos eras Hace unos años atrás Claro Porque si no Lo que hacemos es cambiarte la cara Claro Y nadie quiere ser otra persona A esta altura del camponato ¿Verdad? Bueno Lo que se descubrió Comparando fotos Generalmente las fotos Del día que uno se casa Siempre uno las guarda ¿Verdad? Entonces se compara La foto del paciente Que viene a consultar Con 60, 65 años Con la foto De los 20, 20 y tantos años Cuando se casó Y se estudia ese proceso Y se vio por qué Uno envejece La conclusión que se llegó Es que el principal motivo Del envejecimiento Es la reabsorción De la grasa De la cara Por eso las personas De cara redonda Parecen que no envejecen nunca Claro Y la gordita Y la gordita también Las gorditas están todas estiradas Esplenian ninguna rayita Están estiradas Claro Entonces Ese envejecimiento Se produce por esa pérdida De la grasa Se aflojan los tejidos Y se caen Ya Entonces muchas veces O sea no es que Sobra la piel Falta la grasa Falta la grasa Para mantener estirada Esa piel Claro Entonces Uno de los conceptos Que entró para el rejuvenecimiento Es Acompañar el lifting Con una reposición De esa grasa O de ese volumen Entonces se vuelve A inyectar un poco de grasa Por acá Para mantener esto Más plano Porque si no Queda hundidito Y el lifting Se hace en sentido Vertical Ya no hacia la oreja Como se hacía antes Entonces Si vos comparás Hoy la foto De una paciente Hecha Que se hizo un lifting Con estos conceptos modernos Vos comparás Con lo que era antes Y es la misma persona Claro Ahora Diez años atrás Era otra persona Pero hoy El lifting volumétrico La reposición de volumen Y el levantamiento vertical ¿No? Hacia la oreja Hace que esa persona Sea la misma Y se Y busca mucho más natural Y prácticamente Vuelve y no No vas a decir Si esta persona se operó Claro Porque parece a esa persona Hace unos 15 años Esa es la idea ¿Verdad? Y ese es el concepto Que se maneja hoy ¿Verdad? Lastimosamente No por todos Y también el concepto De reposición volumétrica Hace que mucha gente Opte por reponer volumen Antes que levantar Lo que se cayó Para levantar Tienes que cargarle tanto Que quedan con la cara Infladísima Ahí es tanto Quedan tan inflados Que parecen otras personas También Sí, sí, sí Entonces El criterio del cirujano Tiene que ser un criterio De primero reposicionar Lo que se cayó Y en segundo lugar Aumentar si hace falta Claro Bueno, no me vayan a apurar Con el corte Porque yo esto me quiero hacer Y tengo que aprender bien Doctor, ¿y el corte ¿Dónde se hace ahora? Prácticamente los cortes Son iguales Prácticamente los cortes Son iguales Porque necesitamos Despegar toda la piel Para acceder A lo que se cayó Entonces con suturas Vamos levantando esto Vamos reposicionando Entonces ya no hace falta Sacar tanta piel Pero el corte sigue siendo acá Sigue siendo ahí ¿Cuál es la ventaja ahora? Que antes el lifting Se basaba en la Sacada de piel Entonces el corte Que vos ponías Dentro de la oreja Venía para acá adelante Y se notaba mucho el corte Porque había mucha tensión Porque se basaba Todo en estirar la piel Y se quedaba acá Fíjense Si usted quien sabe Que se hizo acá Liso tienen acá Y parece que la oreja Por eso es que ahora Ya no se nota Esa cicatriz Porque ya no hay tensión No se saca casi nada De piel Solamente se saca piel Para levantar el cuello Pero ese corte Es acá atrás Entonces acá atrás Puede quedar alguna Marca visible Que uno la trata De tapar con el cabello Hasta que la cicatrización Siga su evolución Y se note mucho menos La cicatriz ¿Verdad? Pero el concepto Es tan distinto Y los resultados Son tan superiores Que la gente Se vuelve a entusiasmar Con el lifting Cosa que había perdido Un entusiasmo Por las escuelas ¿Verdad? Porque uno tenía entusiasmo Y después veías Alguien que se hizo De aquella época Así mismo Y se quedaba con la cara Así de azucado Hay personas que no se reconocen Hay personas que se hicieron Hace unos 10 años atrás Se hicieron un lifting Y las amigas no lo reconocen Porque cambió totalmente Sí, cierto, cierto Bueno Vamos a hacer un corte doctor Cómo no Estoy tomando nota mental Volvemos enseguida Y quiero recordarles Que si toman un comprimido Al día de A125 Puedes prevenir El riesgo de sufrir infartos A125 Es un producto De la química farmacéutica Sociedad Anónima Y yo te lo recomiendo Cevimin Aumenta el rendimiento general Y las defensas del organismo Previniendo estados gripales Y refriados Cevimin La vitamina C Concentrada Continuamos hablando Con nuestro entrevistado El doctor Juan Francisco Recalde Cirujano Plástico Y está hablándonos De cirugías En el rostro Ya hablamos En el bloque anterior Del tema del lifting Y del botox Y de cómo ha cambiado Todo eso Y las personas Todo el mundo prefiere Antes que llegar A la cirugía Hacerse Las pequeñas cositas Que se pueden hacer Como botox Como a lo mejor Rellenos Y todo eso Que van mejorando Pero sin necesidad De entrar a una cirugía Pero también tenemos Otros En otros lugares Por ejemplo Tú sabías que Hay cirugías De mentón A lo mejor Pensás Para qué eso Bueno tenemos un material Vamos a ver ese material Señor director Por favor Cirugía estética De aumento de mentón Mediante prótesis En la cirugía estética De mentón O mentoplastía Mediante prótesis Se implanta una prótesis De silicona U otro material De pequeñas dimensiones Cuya textura Y dureza Se asemejan al hueso Impidiendo así Que haya una diferencia Notable entre Un mentón natural Y el que ha sido Mejorado Mediante una prótesis Así es Una siliconita Sí Se llama mentoplastia Y es Es un aumento De mentón Con un implante Es un implante De silicona dura Que se pone A través de un cortecito Acá abajo O por Delante de los dientes Aquí De la arcada inferior Y se despega De ese espacio Y se coloca Ahí Y se sutura Para que no se mueva Ahora Tiene sus pros Y sus contras ¿Verdad? Es un cuerpo extraño Es como un implante De mamario Con la misma silicona Pero de otra Graduación Que la hace más sólida El cuerpo Raras veces Lo rechaza Pero a veces Se infecta Y a veces Hay rechazos A mediano plazo O a largo plazo Que hacen que haya Que sacar ese implante En los casos En donde la necesidad No es tan grande A mí me gusta Injertar la propia grasa Del paciente Aquí en la musculatura Del mentón Entonces Con eso Se obtiene un avance De unos cuantos milímetros Y con eso Ya se tiene Un hermoso perfil Pero cuando la necesidad Es grande Como en estos casos Que mostraron acá Ahí sí Es mucho más importante Y de alguna vez Se puede solucionar El problema Poniendo ya Un mentoncito De silicona Que cambia totalmente El perfil Muchas veces La gente viene creyendo Que tiene una nariz grande Y lo que tiene Es un mentón retraído Y por más que supere La nariz No va a cambiar Mucho su perfil Entonces Se le aconseja siempre Al examinarla Para operarle la nariz Que a veces El mentón Es el que necesita Un cambio más drástico Que la propia nariz De alguna manera Estamos viendo ahí Las imágenes Evidentemente Esta persona No tenía mentón No tenía mentón Muy retraído Como dice el doctor Y al ponerle Quedó otra Otro rostro O sea Mejor El mismo rostro Pero mejor Incluso Me imagino Que mejorará también El tema de los dientes Y de toda la sonrisa Y todo La sonrisa Mejora bastante Y toda Toda la cara Todo el rostro Del paciente No solamente En esta vista De perfil Sino también De frente Hay personas Que tienen Un mentón Muy pequeño Ahora lo que hay que ver Es si realmente El problema Es el mentón O es toda la mandíbula La que está hacia atrás Porque a veces La mandíbula Está hacia atrás Y entonces va a ser Un camuflaje O que vamos a hacer Poniéndole Realmente hay que hacer Un avance De toda la maxila Alinear primero Los dientes Y ahí evaluar Si hace falta Poner un mentón ¿Cómo se hace? Y eso es una cirugía ¿Se saca así? ¿Se le pone para adelante? Es una cirugía Que lo hacen Los cirujanos maxilofaciales Antes los cirujanos plásticos Hacíamos eso Pero últimamente Ya hay una especialidad Que se llama Cirugía maxilofacial Que hacen con más frecuencia Por lo tanto Ellos son en este momento Los que manejan Ese tipo de procedimientos Pero en primer lugar Cuando uno ve a un paciente Con un mentón retraído Uno tiene que ver Cómo están alineados Los dientes Si los dientes Están muy atrasados Los de la arcada inferior Hay que mandarle Con un cirujano Con todo lo maxilofacial Hay cirujanos plásticos Que también hacen eso Y hay cirujanos De cabeza y cuello También que hacen Cirugía maxilofacial Y ver si uno puede Arreglar primero eso Antes de decidirse Hacer una mentónplastia Perfecto Bueno, tenemos Otro material Pero que habla De lo opuesto De reducción de mentón El procedimiento De reducción De mentón Se debe interrumpir La administración De antiinflamatorios No esteroides Por lo menos Una semana Antes de la cirugía Estos medicamentos Funcionan como Anticoagulantes De la sangre Y como tales Impiden La coagulación Normal Esto puede provocar Un mayor riesgo De sangrado Y formación De moretones Bueno, pero ahí Bueno, en este caso Lo que se trata Es de reducir El mentón Y muchas veces Hay que cortar hueso Hay que quitar Un pedacito del hueso Entonces Sí, todos los Antinflamatorios De la aspirina Todo eso Hay que suspender Antes porque Una vez que uno Corta el hueso Es un poco sangrón Claro Pero es uno De los cuidados Básicos que hay que tener Yo ya hice Esta cirugía Ya hice unas cuantas Y el resultado También es muy interesante Muy bueno Pero se corta O se lima Tipo la nariz Se corta un pedazo Se corta un pedazo Con un escoplo Cuando es un mentón Bien puntiagudito Ahora, cuando es un problema De una maxila Muy grande Ahí escapa un poquitito De nuestra Ahí es otro tipo De cirugía Es con el cirujano Maxil Y a veces No solamente Es la mandíbula Sino que también La maxila Que es la arcada Superior Es la que está Muy retraída Entonces A veces parece Que todo esto Es muy grande Pero realmente La parte de arriba Es la que está Muy metida Entonces hay que hacer Otro tipo de cirugía Para avanzar Todo esto Y ahí se pone De una manera Más equilibrada Pero esa cirugía Debe ser más complicada Es más complicada Pero vos sabés Que nosotros Tenemos la oportunidad De ir a los congresos Y los mexicanos Son de una escuela De cirugía Maxilofacial Dentro de la cirugía Plástica Y todos estos cambios Ellos prefieren Hacerlo En vez de poner un mentón Ellos prefieren Avanzar la mandíbula Avanzan la maxila Y hacen un montón De cirugías Muy grandes Pero consiguen Resultados muy buenos También Sin usar implantes Ya Pero ustedes cortan La mandíbula Eso sí Son cirugías cruentas Son cirugías De un postoperatorio Más difícil Tarda más tiempo ¿Verdad? Pero también Se consiguen Resultados interesantes Bueno Perfecto Bueno Vamos a seguir avanzando A ver qué otro tipo De cirugías Tenemos preparado Cirugía de la nariz La rinoplastía U operación de la nariz Con fines estéticos Es una de las más populares Cirugías plásticas Tanto en hombres Como en mujeres Que desean verse Y sentirse más bellos Actualmente la tendencia Es lograr A partir de pequeños retoques Narices de aspecto natural Que se integren De manera armoniosa Al resto de la estructura Facial y corporal Es un tema muy interesante Ahora en febrero Fue el Congreso Mundial De cirugía plástica En Chile Y me invitaron Para hablar justamente De rinoplastia Yo presenté un tema Que se llama Rinoplastia en la nariz Mestiza en el Paraguay ¿Verdad? Es un tema muy lindo Porque tenemos Una nariz muy especial Y bueno Nosotros somos mestizos En nuestra gran mayoría Tenemos algún toquecito De las razas Que pulgaron al comienzo Este país ¿Verdad? Entonces Son características Muy peculiares De cartílagos Aunque grandes Débiles Por eso que los métodos Tradicionales De rinoplastia No son tan buenos Para operar Las narices Mestizas En nuestro país Porque se basan En retirar Pedazos de cartílago Y si ya hay un cartílago Que es grande Pero débil Cuando vuelves a cada Pedazos de cartílago Lo único que tenés Es que la punta Se cae después De un tiempo Y hay un montón De dificultades Para respirar Porque se colapsa La piel Y cosas así Entonces Las narices grandes Mestizas Son más bien Para aumentar Las estructuras Cartilaginosas Antes que reducirlas Entonces vos podés tener Con otros métodos Que no sean retirar Cartílago Podés doblar Modelar Afinar Todos esos cartílagos Y reforzar Como un ingeniero Refuerza Una loza ¿Verdad? De manera que después No se caiga la punta Y la nariz Permanezca bonita Por toda la vida Cosa que es una técnica Que no es tan nueva Pero nosotros La estamos aplicando Acá en Paraguay Hace muchos años Ya Y que se llama La rinoplastia abierta Donde se hace Un pequeño cortecito Acá Y el resto Todo por dentro Y se levanta Y se levanta La piel de la nariz Y ahí uno Modela esa nariz Como uno quiere Con suturas Sin sacar prácticamente Cartílagos ¿Verdad? Y también uno Tiene acceso al tabique Y del tabique Uno puede sacar Pedazos de cartílago Que uno coloca aquí Como un puntal Para evitar Que esa punta Después con el tiempo Se caiga Entonces las narices Son Los resultados Son muy superiores A los que se obtenían Con las técnicas Tradicionales ¿Cómo es nariz Criolla? Nariz mestiza Mestiza La nariz mestiza Es una nariz Muy peculiar Mestiza Pero o sea Eso no quiere decir La forma de la nariz Sino que el cartílago Es más blanco Claro El cartílago Le da la forma A la nariz La piel toma la forma Que tiene el cartílago Abajo Pero cuando uno Opera por dentro Y saca pedazos Porque cuando uno Opera por dentro La mayor facilidad Es sacar pedazos De cartílago Para que la punta Se afine Pero al sacar pedazos Vos estás debilitando La punta Y en el poder Operatorio Queda muy lindo Pero después se cae Entonces vos tenés Narices que viene El dorso acá Y después ya se cayó Eso es porque Superaron con los criterios Que no sirven Para este tipo de narices Hay que tener Otro tipo de criterios Ya criterios Más conservadores Y agrandadores Vamos a decir Porque son Sino que ya de aumento Uno aumenta La proyección de la punta Para que esa punta No se caiga Y las narices Que tienen acá Que les sale La jorobita Sí, sí, sí Se llama jiva Y eso hay un instrumental Especial que se usa Para retirar esa jiva Se puede raspar también Cuando es pequeña Y después la fracturita De hueso Para aproximar otra vez Y volver Esto una superficie Y con nuestras narices Con el cartílago más blando ¿También se hace De la misma manera? Con el cartílago no El cartílago A mí me gusta modelar El cartílago Antes de sacar pedazos Sí Yo te puedo afinar Con esto se raspa O se quita un pedazo Esto es hueso Ya está La mitad de la nariz Para arriba es hueso Y la mitad para abajo Es cartílago Ahí podríamos haber comenzado Sí, sí, sí La mitad de arriba es hueso Sí Eso se hace raspando O sacando pedacito de hueso Y después rompiendo En el costadito Que se llama fractura Para volver a hacer Una linda naricita Acá arriba Y la punta Es lo que es el cartílago La punta es el cartílago El cartílago Hay dos maneras De manejar ese cartílago Cuando la punta es gruesa Es grande O se sacan pedazos O se dan puntos Modelando esa punta Y reforzando con injertos Que hacen que ese resultado Dure muchísimo más tiempo ¿Cierto que la nariz Sigue creciendo Durante toda la vida? Sí La nariz sigue creciendo La piel también sigue creciendo Y los cartílago Se van debilitando Por eso la punta En las personas de mayor edad La punta se va cayendo Un poquitito para abajo Va perdiendo fuerza También en el cartílago ¿Verdad? Entonces es diferente Operar a un joven Que operar a una persona Adulta, mayor Claro Hay que tener otros criterios ¿Verdad? Perfecto Doctor, le dejo descansar Un ratito De tantas preguntas Volvemos enseguida Quiero pedirle Una recomendación A Punto Pharma Recomendaciones de salud De Punto Pharma ¿Qué es la vacuna Contra la influenza? La vacuna Contra la influenza Es una vacuna Inactivada Que contiene Virus muertos Que se administra Con una aguja Generalmente En el brazo Contiene Tres virus De influenza Estacional Que se cultivan En huevos La vacuna Contra la influenza Estacional Protege Contra tres Virus de influenza Que Según las investigaciones Serán los más comunes En la próxima temporada Este es el momento De vacunarse El tónico Inti Es eficaz Contra el cansancio Fácil Falta de concentración Apatía sexual Estrés Tónico Inti Energía concentrada Para todos los momentos De tu vida Continuamos charlando Con el doctor Juan Francisco Recalde Cirujano Plástico Y estamos hablando De las diversas cirugías Que uno puede hacerse En el rostro O sea Que uno puede hacerse Que si necesitas Te puedes hacer ¿Verdad? Porque también Ese es otro tema De la gente Que no necesita Y que se quiere hacer Cualquier cosa Y se mira Y no está conforme Y después va cambiando Como si fuera una plastilina La cara Y no le conoces Después de un tiempo ¿Verdad? De tanto que cambio Pero ese no es el tema Ahora vamos a hablar De cuando si Se necesita cirugía Porque realmente No le agrada A la persona O es muy grande Es muy chica La nariz Bueno Tenemos Otro material Que habla De lo que Habíamos presentado Antes La cirugía De la nariz Requisitos Prequirúrgicos En cirugía De la nariz En primer lugar La persona Debe estar Emocionalmente Estable Y preparada Para afrontar El cambio De imagen Posterior A la operación Debe informar Al cirujano Si tiene Enfermedades crónicas Y sobre la medicación Que toma Cualquier infección Respiratoria O de cualquier tipo Debe ser curada Antes de la operación Si Así es Pero lo más importante De verdad En la nariz Específicamente Es saber Qué es lo que Quiere el paciente Ahí no hay Cuando el paciente Viene y te dice Doctor Yo quiero esta nariz Y te trae una foto Le llevan la foto Así de Sí, sí, sí Hay gente que trae fotos Y que te dicen A veces te sirve Para tener Una orientación Cuando es algo Realmente Que se puede conseguir Y que le va a quedar bien Pero muchas veces Hay que ver Si ese paciente O ese paciente Lo que quieren Es parecerse A esa otra persona Y ahí empezamos A encontrar Ciertos problemas Que tenemos que ser Un poco psicólogos Y tenemos que saber Diferenciar Entre lo que es Un deseo Factible Que le va a quedar bien Claro Que le va a hacer bien A la vida A ese paciente O si quiere una transformación Hasta somos capaces De hacerla Pero no es lo conveniente Claro Porque su problema No radica En hacerse O no una cirugía Sino en hacerse Otro tipo De tratamientos Que a veces Necesitan En algún momento De su vida Están un poco desorientados Y es responsabilidad Al médico Decir no Además Depende de la forma Del rostro también Porque hay rostros Chiquititos Que bueno Si tiene una nariz Muy grande Es como que No le queda tan bien Pero si tiene El rostro grande O cuadrado O lo que sea Ponerle una naricita Tan finita No va a Por eso te digo Antes de pedirle Un análisis De sangre Siquiera Hay que saber Exactamente Lo que el paciente Quiere Aconsejarle Que es lo que mejor Le va a quedar Para su tipo De rostro Ver el tipo De piel Que tiene esa nariz Las pieles gruesas Son más difíciles Que las pieles finas Un montón de cosas Que hay que ver Antes En el primer día Que uno lo examina A ese paciente Uno tiene que tener Un cierto feeling Con ese paciente Porque generalmente Si coincide Lo que él quiere Con lo que a vos Te parece Que tiene que ser Ese es el mejor resultado Pero cuando no coincide Lo que él quiere Con lo que a vos Te parece Muchas veces Es mejor aconsejarle Que espere un poco más Que medite un poquitito Sobre lo que vos Le explicaste Que venga otro día Y bueno Lo que pasa Es que muchas veces Buscan y buscan Alguien Algún cirujano Que le dé el gusto Y ahí empiezan Después los problemas Porque a veces Hasta le puede dar el gusto Pero no solucionas El problema de base Pero hay Es una de las cirugías Que más se hace Acá en Paraguay Si Yo por lo menos Hablo de las que más hago Y cuando me invitan A hablar así En otros países Hablan del Congreso Mundial Estoy hablando Sobre cirugía De la nariz Porque es algo Que operamos mucho En Paraguay El paraguayo Quiere verse Un poquitito más Europeo No quiere tener Esa nariz Tan mestiza Quiere tener Una nariz No tan ancha Con una punta Un poquitito más Estilizada Menos ancha Entonces tenemos Mucha experiencia Acá en Paraguay En rinoplastias Y el tema Y el tema De la edad Para hacerse Porque ya Un tiempo a esta parte Chicas Para los 15 años Ya se hacían Eso no hay problema No hay problema En la mujer Consideramos Que a los 14 años Un poquitito más Ya la nariz Creció un 90% ¿Verdad? Puede ser que crezca Un poquito más después Pero no hay problema Con operar Porque como ya No tocamos El centro de crecimiento De la nariz No va a crecer mal Por culpa de una cirugía En el varón Es distinto En el varón Hay que esperar Un poco más Porque a los 14 años Todavía no está La nariz del hombre Es la nariz Del adolescente En cambio En la mujer A los 14 Ya es prácticamente La nariz de la mujer Y se puede operar A los 14 años Y lo hacen La mayoría Para sus 15 Pero además El hombre De nariz grande Es más churro Bueno eso depende Del criterio Yo verdad No sé Últimamente Estamos viendo Muchos varones En el consultorio Que quieren Corregir algunas cosas De su nariz Y con más frecuencia Ahora se animan más ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ven a los pacientes Que uno lo operó Y ven que uno opera Nariz masculina Con criterio De nariz masculina Y nariz femenina Con criterio De nariz femenina ¿Verdad? Entonces Ya no tienen ese miedo De quedar con nariz De mujer Entonces vienen Con más confianza Y se operan ¿Verdad? Perfecto Bueno entonces El tema La cirugía de nariz Es la primera La que más se hace Acá en Paraguay Sí Yo creo que sí Dentro de la cirugía Del rostro Es la que más La gente se hace Ya Bueno ¿Qué tenemos? Después vamos a hablar De los políticos Sí Que se hacen cirugía Para parecer más jóvenes Pero Ahora tenemos Otro material ¿Verdad? Vamos Beneficios de la elevación De las cejas Los ojos Son una de las primeras Partes de la cara Para mostrar Los signos De envejecimiento Esto se debe A una serie De factores Entre ellos La genética La exposición Al sol Y el proceso Natural Del envejecimiento La piel De los párpados Superior E inferior Comienza A caerse Y perder Su textura Firme Después de la cirugía Del levantamiento De cejas Sus ojos Parecerán Más juveniles Y descansados Bueno Esto es levantamiento De cejas Pero no es Con lo que hablamos Al inicio del Botox Esto ya es la operación Sí O sea Todo método Que consiga levantar La ceja Toda la ceja O una parte de la ceja Será bienvenido ¿Verdad? Sí ¿Te acuerdas Que habíamos hablado Que el envejecimiento Es un proceso En el cual Hay una reabsorción De la grasa También hay una pequeña Reabsorción De las eminencias Óseas En el varón La ceja Está a nivel Del borde Del hueso De la órbita ¿Verdad? Entonces un varón Que tenga ese nivel Es una ceja normal Sí Si baja por Si está por debajo De ese borde Entonces sí Ya se puede hacer Algo para levantar Esa ceja Sin embargo La mujer Tiene la ceja Ligeramente por arriba De esa eminencia Ósea Principalmente En su parte lateral Entonces en la mujer Es más lindo Tener la ceja Levantada En la parte lateral Que en el varón En el varón La ceja Acompaña Al hueso El borde De la órbita Pero con el envejecimiento Esa grasita Que estaba ahí También se absorbió Y esa grasita Mantenía esto Más estiradito Y al absorberse La grasita Esto se afloja Y se cae un poquito Sí Hay muchas Muchas técnicas quirúrgicas Para levantar La ceja Antes se cortaba De oreja a oreja Dios Y se levantaba Toda la frente Cuando se tiraba todo Ahora la gente No se quiere más Hacer eso Porque es Da un montón De problemas Y después de un año No sé Cómo vuelve a estar Casi todo otra vez En su lugar Entonces el boto Es una gran ayuda Y evita ese tipo De cirugías Tan grandes La elevación De las colas A la ceja También En el varón Es por una cuestión De competitividad Vos sabés que Últimamente La gente Trabaja Hasta más edad Avanzada Y uno compite Con gente nueva En el mercado Tanto en la televisión El periodismo La política En todo Yo creo que los pacientes Inclusive para un médico Entran al consultorio Y no quieren ver A ese médico Ahí que está Claro Con cara de cansado Claro Y hay colegas Que jóvenes Ya tienen las cejas caídas Ya tienen las bolsas En los párpados Y que se sienten Súper jóvenes Y súper dinámicos Pero se miran al espejo Y es así como la gente Les ve Claro Y de repente Tienen ese aspecto De cansado Entonces por eso Recurren A la cirugía plástica Porque están en el auge De su carrera En el auge De su productividad Pero al mirarse al espejo Se notan cansados Esa es la imagen Que están proyectando Perfecto Bueno vamos con el siguiente Material por favor ¿Es usted un buen candidato? El levantamiento de cejas Se realiza con mayor frecuencia En personas de 30 años de edad O mayores Que desean mejorar Sus cejas caídas El procedimiento También se realiza A veces en pacientes Más jóvenes Que heredaron Las cejas caídas De sus padres Y después las mises También Todas las mises Hacen levantamiento De cejas Hay técnicas Que se puede levantar La ceja Con unos hilos Una técnica Muy interesante No es tan precisa Como la cirugía En sí Es una cirugía También Pero es una alternativa Para no hacer cortes Grandes Ni nada Se hacen unos pequeños cortes Acá en el cuello Cabelludo Se pasan por debajo De la piel Unos hilos Que enganchan la ceja Y después la levantan ¿Verdad? Dura un tiempo Un tiempo interesante Pero probablemente Más de un año No dure eso ¿Verdad? Bueno O sea Evidentemente No hay una edad No hay Porque hay gente De 30 años Que ya está Con una cara Muy cansada Hay gente de 40 años Que está espléndido todavía Sin necesidad Y de repente Alguien de 25 Que ya también Le haga bien El tema de todo Esto de la cirugía Es también El hecho De mirarte al espejo Y que el espejo Te devuelva Una imagen Agradable Claro Claro que sí Y también Hay que tratar De evitar los excesos ¿Verdad? Porque una ceja Que se elevó demasiado Ya sea por un hilo O por una cirugía Te da un aspecto Asustado Claro Y entonces Queda a veces Expuesto a que la gente Se buble y todo Por eso te digo Muchas veces Los pacientes Tienen miedo De quedar así Porque se publicitan Más los malos resultados Que los buenos resultados Vos entras en internet Y ponés resultados De tal cirugía Y de los 20 primeros Ítens que te aparecen 19 Son de malos resultados Entonces vos ves Eso te queda medio con miedo Te queda medio espantado Entonces Si no Yo no me voy a hacer esto Pero hay cirujanos Que tienen muy buenos criterios Y que usan métodos No tan invasivos Algunos hasta reversibles Que es lo que se utiliza Estos hilos Estos hilos por ejemplo Te digo Son reversibles No te gustó Bueno Se abre Se quita el hilo Se pone botos En vez de eso O se estira menos Con el hilo Son procedimientos Que se pueden hacer De mejor manera Perfecto Hacemos un pequeño corte Quiero contarte Que Coop Es el sabor de la familia Está la leche descremada Vida Enriquecida con vitaminas A y de 3 con 0% De grasas Y sin conservantes En envases de Tetra Pak El yogur dietético Vida Frutilla, coco y vainilla Queso magro Cuartirolo Vida A base de leche Semidescremada Y queso descremado Fundido Vida Con Lacteos Coop Cuido mi salud Y mi silueta SPS Servicio de protección A la salud Es la empresa De medicina prepaga De la cooperativa Comecipar Con planes a tu medida Más de mil profesionales Y los mejores sanatorios Y centros de diagnóstico Del país Puedes solicitar Que te visite Un asesor sin cargo Llamando al teléfono 210-010 Bueno Ya estamos En la parte final Del programa Con nuestro invitado Doctor Juan Francisco Recalde Él es cirujano plástico Nos estuvo hablando De las Para mejorar La estética De las cirugías En el rostro Y ya no solamente Cirugías Sino esas pequeñas Intervenciones Como Botox Y pequeñas cositas Sin corte ¿Verdad? Así mismo Que son cosas Que en cierto momento De la vida Te pueden Mejorar mucho Sin necesidad De hacer una cirugía Pero una cosa Hay que decir Que hay que resaltar Es que Cuando hace falta cirugía Solamente con cirugía Porque querer inflar La cara Para no estirar Un poquitito de piel Se transforma En una persona Que no sos vos Y después ¿Cómo sacas Ese producto? Ya no sacas Nunca más Entonces Mientras no se exagere Porque la exageración Es la madre De las grandes Catástrofes ¿Verdad? Así mismo Todo tipo De exageración Hay pacientes Que están Están exageradamente Buscando cirugías Plásticas Hay que saber Decirles no Hay que saber Buscar la solución Para su problema Desde un punto De vista Diferente A lo que es Un quirófano Perfecto Bueno y lo importante Es ir a un médico De verdad Que esté En la página De la asociación De cirujanos plásticos Del Paraguay ¿Verdad? Así es Y al Ministerio de Salud Del Ministerio de Salud Porque hay Algunos cirujanos Que tienen todos Los papeles Que tienen todos Los méritos Que no son todavía Miembros de la Sociedad Paraguay De cirugía plástica Por eso uno puede Llamar al Ministerio Y preguntar En el Ministerio Te van a decir Perfecto Doctor le agradecemos Su presencia En el programa Y lo esperamos En el próximo Un placer Nos despedimos Hasta el próximo programa Si Dios así lo permite Y no te olvides Lo que te digo Siempre naciste Para ser feliz No te conformes Con menos Chao Que pases bien Chao Ya Chao